¡Eso me acerque! Muy bien, ahora vamos a abarcar los ojos al tercer lugar. Tercer lugar. Tercer lugar. Ah, no, perdón. Ok, perdón, perdón. El cámara que me corren. Ok, vamos a escoger el segundo lugar. ¡Bien! Segundo lugar. Ok, ahora vamos a ver, vamos a dar aplausos para el primer lugar. Primer lugar. Primer lugar. El lugar no parece que no fue nada difícil, así que vamos a darle entonces al recado al segundo lugar. Así que muchas felicidades.